¡Hola! Mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like y a que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo con una comparativa que me habéis pedido. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, vamos a enfrentar a Souvenir Floral Bouquet de Afnan con Delila de Maison Alhambra. Dos perfumes que supuestamente son dupes del perfume de Delina de Parfums de Marley. Bueno, os voy a contar qué me parecen estos perfumes. Delina no lo he traído, no va a entrar dentro de este juego. Vamos a comparar estos dos perfumitos. Bueno, vamos a empezar por el primero que yo tuve. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacerlo? Que es el que más conozco, el que conozco perfecta, perfectamente. Que es este de Lila. De Lila de Maison Alhambra, que es de la casa de la Tafa. Nos declara y nos dice que lo que tiene, si lo encuentro, a ver... Este perfume a mí me gusta mucho. Eso ya a modo de spoiler. Bueno, nos declara regular porque la página de la Tafa te pone a veces las mismas notas en todos los perfumes. Pero bueno, yo la he encontrado en la página de Makeup, porque en Fragantica estos no están. Te dice que tiene la salida Bergamota, Litchi, Luis Moscada y Ruibarbo. En el corazón, Lirio de los Valles, Peonía y Rosa. Y en el fondo, Almizcle, Incienso y Vainilla. Ahora, notas muy parecidas a las de Lila, aunque no las mismas. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una salida cítrica, más cítrica. ¿Vale? Si le notamos la nota de Ruibarbo. Y ese toque picosito de la nuez moscada. Luego, es un perfume. A ver, es un perfume que sale un poco alcohólico. Que sale, pero enseguida se estabiliza. Se estabiliza. Y ese juego de esos cítricos, de esas notas cítricas, ese Ruibarbo. Ese carácter acidito del Litchi. Se va uniendo a la parte floral de esa rosa, esa peonía. ¿Qué nos dice que tiene aquí? Lirio de los Valles, Peonía y Rosa. Que es lo que se siente, ¿vale? En una base de almizcle, incienso y vainilla. Es menos amaderada que de lina. Aunque bueno, de lina tampoco es que se note mucho la madera, ¿vale? Es un perfume muy bonito. Lo veo más dulce que de lina original, ¿vale? Menos potente, menos invasivo. Pero eso es otra historia y otro cantar. Es un perfume muy bonito y que se parece. Se parece. O sea, te da la vibra. Tú cuando hueles esto, te da la vibra. Del perfume de de lina. Pero tiene un secado como más atalcado. Más... Más como más todoterreno. Más muy agradable para utilizar. Yo ya os digo, es un perfume que utilizo mucho. Que me encanta. Que me siento súper cómoda con él. Pero es verdad que es muy sutil. Es muy sutil. Me dura mucho. Me dura muy bien. A mí este perfume me hace 8 horas perfectamente. A ver, 8 horas. En ropa, en pelo, tal. En la piel, pues a partir de la quinta hora lo tengo que buscar. ¿Vale? Pero... Pero se siente. Se siente. Y para lo que es el día a día. Una cosita normal. Es un perfume que está muy bien. Que está muy bien. A mí me gusta mucho. Y precio 20 euros. La página de la Zafa actualmente. No sé cuándo veis el vídeo. El precio que va a estar. A mí me gusta mucho este perfume. Y lo considero pues una alternativa muy interesante. Si te gusta el tipo de perfume de Delina, Delina La Rosé. De hecho yo este perfume. Creo que sería como una mezcla entre Delina y Delina La Rosé. ¿Vale? Algo así. Pero bueno. Que sí que es un perfume que va en esas vibras. Que es un perfume que va en esas vibras. Y que si te gustan ese tipo de perfumes. Pues te va a gustar. Te va a gustar segurísimo. Además es un perfume que a mi nariz le sienta bien. Ahora vamos con este. Souvenir floral. Buque. Nan. Este lo conozco menos. Vale. Este lo estamos conociendo ahora. He estado haciéndole pruebas ahora. Es que queda almizcle cuando yo. Es que no es lo mismo. Cuando yo me acerco la nariz al atomizador. Esta me. Bueno ahora no vuelo nada. Ya me ha cegado este. Pero yo antes cuando me he acercado. Esto he dicho. Me encanta. El aronjo. ¿Vale? Y es que cuando la acerco aquí. Es que es almizcle puro y duro. Almizcle puro y duro. Cabezón. Cabezón. Desde que a veces os digo. ¿Cómo se pasan estos árabes? Esto. Ay. Pero bueno. Es que mira. Es que bueno. No lo voy a atomizar. Que si no sería muy injusta. Venga. A ver. Mira. Este atomizador. Esto. Mira. La presentación de este perfume. ¿No ves? Pero ya no se nota tanto la carga de almizcle. La presentación de este perfume es una. Es una maravilla. A ver si la alcanzáis a ver. Ahí. Poniendo un an. ¿Vale? Que es por donde se abre la botella. Pero la botella es así. Así. Y mira. O sea. Es mucho más bonita. Bueno. Aparte de que. Luego sale un ril. Para que se vea bien. Porque. Con los reflejos del aro de luz. Y las cosas blancas. No. No me salen bien. También es verdad. Que es que grabo con teléfono. No es lo mismo. Cuando grabas con una cámara. O cuando grabas con. Con otras cosas. Que la calidad de imagen. Es mejor. Pues yo. Es la que hay. Grabo con el móvil. Y así sale. Pero bueno. Luego dejaré por Instagram. Un ril. Para que veáis este. Este perfume bien. Es precioso. Es más chiquitín. Como os decía. En el unboxing. Que lo tenéis por ahí. El unboxing. Más chiquitín. Pues sí que veis. Las primeras impresiones. De lo que yo esperaba. Cuando yo lo veía. Pensaba. Va a ser una cosa. Exagerada. Queda súper bonito. En la mesita. En el tocador. Queda muy bonito. Es muy chulo. ¿Vale? Ahora. ¿Qué nos pasa con este perfume? Este perfume. Pues es también un perfume. Que de a ti te va a recordar. Adelina. Este sí te va a recordar más Adelina. Que Adelina La Rosé. Y que Adelina Exclusive. Este te va a recordar más Adelina. ¿Por qué? Porque es más punzante. Es más ácido. Que es lo que le pasa a Adelina. Se nota mucho el ruibarbo. O sea. Esa parte verdecita. Y a mí me encanta. Es decir. Si yo es que le quitase un poquito de almizcle. Porque se han pasado. Os diría que se parece más a Adelina. Bueno. Es que se parece más. ¿Vale? Pero no más. A ver. Es que no sé. O sea. No podría decir. Ninguno de los dos. Es igual que Adelina. Pero. Si. La vibra te la va a dar. Es decir. Se van a parecer. ¿Cuánto? Como un 90. Un 90 a uno. Y otro 90 a otro. Siendo los dos también diferentes. Este. Tiene más potencia. Duración. Yo te diría que andan en la misma. Duración. No. Pues eso. 6-7 horas. Bien. Hasta la octava en el pelo. Luego en ropa o tal. Te va a hacer más. No te dura lo que te dura Adelina. Pero. Duran muy bien. Para el precio que tiene. Duran muy bien. Este. Este ya os digo. Me da más la vibra de Adelina. Por ese. Por ese carácter. Más ácido. ¿Ok? Envuelve más. Este perfume envuelve más que el otro. El otro es que ya os digo. El otro es que es como más dulcecito. Más dócil. Y este es más. Más potente. Yo os diría. Que sería. Este sería como para. Para el día. Y este sería para la noche. Para llamar bien la atención. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Tiene luego. Lo que tiene de diferente. Es que tiene una carga de almizcle. Mucho más subida. De hecho os voy a contar las notas de este. Este no tiene incenso. No tiene. A ver. Este se lanza en 2022. En 2020. Y nos declara. Ruibar, boliche y bergamota. En la salida igual. Rosa, vainilla, peonía y lirio de los valles. En el corazón. Vamos a quedarnos con la rosa y la peonía. Que es lo que tal. Y luego en el fondo. Almizcle. Ámbar y madera de cachet. Es decir. Aquí le quitan importancia a la vainilla. Y a la nota de incienso. Que tenemos en delina. Para subírsela a tope. A la base. Almizclera ambarada. Tipo. Típica de los perfumes. Pues. Árabes. Y de los perfumes que encontramos. Pues tipo. Pues esos. Los ervapuras. Los irque. Todas esas cositas. Entonces. Luego al final. Esa base del perfume. Va a ser un poco. Esa base. Almizclera. Ambarada. Súper potente. Súper avasalladora. Súper llamativa. Y que hay personas a las que les encante. Les parece súper sensual. Súper sexy. Súper tal. Y a otras personas a las que les molesta un montón. Como es mi caso. ¿Qué pasa? Que no llega a la carga. De molestarme tanto. Quizás sea porque. En lugar de estar mezclado con frutas. Y con otras cosas. Que no tolero tanto. Está mezclado con el ADN de delina. Que es un ADN. Que yo. Pues. Es muy mío. Entonces me gusta. Entonces lo voy a usar. Entonces no lo voy a sacar de la colección. Ojo. ¿No encaja bien el tapón o qué? Mira. Esto está peligroso. Ahora sí. Tengo que tener cuidado. Lo que os quiero decir. ¿Se parece a delina? Sí. ¿Es igual que delina? No. ¿Es una buena alternativa al perfume de delina? Por supuesto que sí. Si te gusta. Te va a gustar. Ahora. Tienes que tener en cuenta. Yo más que el tema del ruibarbo. Porque el ruibarbo está en todos. Está en delina. No lo veo más alto que en delina. En delina yo lo siento más. El tono veronoso. Que en estos dos perfumes. Yo. Y es lo que yo había oído en las reseñas. Yo lo que. Lo que resaltaría aquí. Es esa carga de almizcle. O sea. Sería un delina. Con muchísimo. Muy subido en revoluciones. En cuanto al almizcle. Entonces para mí. Pierde elegancia. Y. Iba a decir. Gana potencia. No. Porque delina es potente. Delina. Proyecta muy bien. Y dura muchísimas horas. Este lo que pasa. Es que invade. Al principio. Y luego. Baja. En intensidad. Quedándose mucho la almizcle. Que la almizcle se va a sentir siempre. Ya tu piel. Depende como lo proyecte. La mía es bárbaro. Pero. Luego lo vas a perder. Antes que. Que delina. Al menos. Es mi experiencia. Y es yo. Pero. Repito. Tiene muy buena duración. Muy buena intensidad. Y un aroma muy bueno. Vale. Para. Pues es que no podemos comparar. Por eso no me he traído delina. No podemos comparar delina. Con estos perfumes. Con estos perfumes. Pero. Pero. Sí. Que son muy buena alternativa. Para. Para usar mucho. Yo ya os digo. Yo este lo uso un montón. Pues igual que otras inspiraciones. Yo la inspiración de Divine. La uso muchísimo. La inspiración de Perfumare. También me chifla. Y van todas un poco. Ninguna. Ninguna. Es igual. Entre ellas. Ninguna es igual a Adelina. Y ninguna es igual a estas. Cada uno. Tiene como sus puntitos. Pero son todos. Muy. 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 Parecidos. Es decir. Es que vas a sentir. Como la misma vibra. O sea. Tiene algún matiz. Uno u otro. Que te va a despertar ahí. Pero que. Es muy raro. Que te guste uno. Y no te guste el otro. Este podría ser el único. Que yo creo que. Si no te oleas ese. Ese. Esa. Ese ADN. Tan. De ese almizcle. Y ambar. Tan potente. Esa mezcla. Te pueda llegar a cargar. Y pueda. Resultarte demasiado ruidoso. Y pueda. Que. No. No lo toleres. Pero este. Lo vas a tolerar. Seguro. Te va a gustar. Seguro. Siendo menos potente. Que este. Aunque en duración. Van igual. Vale. Y. Y cualquiera de las otras inspiraciones. Que os estoy diciendo. También. También. Son muy gustosas. Muy tolerables. Este ya os digo. Este es el más llamativo. Este yo lo dejaría para la noche. Para la noche. Noche de verano. Noche de verano. En esas que hace falta potencia. O porque los perfumes se van rápido. Ahí va a tener. Este va a tener su función. El próximo verano. Lo tengo clarísimo. Y me ha gustado. Sí. Sí. Que me hubiese gustado. Que se les hubiese ido un poquito menos la mano. No con el almizcle. También. También. Con el almizcle ambarado. Ese que utilizan. Sí. A las personas que os gusta el ADN de Herba Pura. Y todos esos perfumes. Si os gusta de lina. Esto va a chiflar. Porque. Tiene como. Un poquito de las dos cosas. ¿No? Tiene. Tiene esa parte. Que supongo que adoráis. De ese secado potente. Punzante. De ese almizcle ambarado. Que tienen esos perfumes. Con toda la belleza. Que tiene el perfume de lina. Entonces. Pues os va a encantar. Esa. Sí que lo podéis. Ir a por él. A ciegas. Y sin ningún problema. Porque nos va a molestar. Y a las que tengáis sensibilidad. A esos. A ese tipo de. De almizcles. A ese tipo de almizcle ambarado. A ese tipo de secado. A ese tipo de ADN. De todos esos perfumes. Que se han puesto tan de moda. Como me pasa a mí. Pues. Si podéis probarla antes. Mejor. Y si no. Pues. Bueno. Siempre de. No sé. Si la cogéis. Y luego no. Pues siempre la podéis vender. No lo sé. Ya os digo. Yo no soportando los otros perfumes. Este sí lo soporto. Y este sí que. Sí que. Vamos. Que sí que lo voy a usar. Sí que se va a quedar conmigo. Y tal. Pero es que es curioso. Porque es que yo pego ahora. Aquí el. La nariz. Y a mí. Me huele al almizcle. A ese. A eso. No me huele a. A Adelina. En cambio aquí. En el secante. Como cambia ya. Y en mi piel también. Entonces. Es eso. Lo que tengo que hacer. Es no pegar aquí la nariz. Porque si no. Al final le coge de marina. Pero bueno. Esas son mis pasitas. Así que nada. Pues esto es lo que os puedo contar. De estos dos perfumes. Va a ser un poco en función. De lo que busquéis. De lo que os guste. Yo ya os digo. Las inspiraciones. Están también muy bien. Lo único. Bueno. Pues que si queréis un frasquito. Pues así como un poco más mono. O para regalar. O lo que sea. A mí este me gusta mucho. Yo este lo utilizo muchísimo. Cuando no sé qué ponerme. Esto. Y muy bien. Y muy bien. Y me funciona muy bien. Yo me lo siento. No avasallo. No. Tal. Pero bueno. A mí me da como cinco horitas. Así muy buenas. Y luego ya os digo. Pues ya luego. Lo voy buscando. O me lo vuelvo a aplicar. Me retoco. Y ya está. Este lo he usado menos. Este lo he usado un par de veces solamente. Aparte del primer día que me llevo. Como que lo llevé. Un poco en la mano. Y tal. Viendo a ver si lo iba a poder tolerar. O me iba a doler la cabeza. Con ese secado. Y. Y la verdad es que si. Eso es que de inicio. Es muy 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 proyectón. Pero luego se apaga. Se apaga. Se va apagando bastante. Y me da. Un rendimiento muy parecido al otro. Vale. Este. Tiene un precio mayor que el de línea. Que este. Entonces. Pues eso. Pues va a ser un poquito. Pues lo que. No sé. Teniendo en cuenta. Esos matices. Este es más atalcado. Y este es más. Al mezclero. Amparado. Este es como más. Más de niña bonita. Y este es más de. O más atrevido. O más. Más llamativo. Más embaucador. Más embaucador. Más embaucador no. Porque a mí este me parece adorable. Pues eso. Más llamativo. Más llamativo. Más punzante. Más resultón. ¿Por qué? Pues por eso que os estoy contando. Entonces. Pero bueno. Que tienen un mismo ADN. Que si os gusta uno. El otro os puede gustar también perfectamente. Y no sé. Contadme. Si los conocéis. Dejad en comentarios vuestras impresiones. Porque así. No solamente mi opinión. Sabemos que todo comentario. Toda opinión. Va a enriquecer siempre el contenido del canal. Siempre que sea con respeto. Por supuesto. Porque cada una de las percepciones. Ya sabemos que. Hay un mundo entre las percepciones de unos y las de otros. Por eso lo mejor siempre es probar por uno mismo. Te puedes orientar un poquito con lo que vas escuchando. Tal. Pero luego también en los chascos. Yo también me los llevo. Entonces pues lo mejor es siempre probar por uno mismo. Yo espero haberos puesto un poquito de luz en el camino. Si es que dudabais entre estos perfumes. Si tenéis uno. Si necesitáis el otro. Si no tenéis ninguno a por cuál ir. Si realmente merece la pena. Teniendo inspiraciones. Yo ya os digo. Con las inspiraciones de Perfumare o de Divine. Pues yo hablo de esas dos. Porque son las dos que a mí me delina. De delina. De delina. De delina. Las que más me gustan. ¿Vale? Hay muchas más. Pero para mí esas dos son las que más me gustan. Entonces pues. Con esas os podéis apañar perfectamente. ¿Que queréis frasquito bonito? Pues cualquiera de estos dos. Está muy bien. En este. Tener en cuenta eso. ¿Vale? Y este pues que es como más. Más dulce. Más dulce. Y más atalcadito también. Que el delina. Y que las inspiraciones de delina. Es como que es un pelín más dulce. Como si ibas un poquito más de vainilla también. ¿Vale? Ya está. Muy similares. Muy similares todos. Te va a recordar a delina. Y a. Te van a hacer una función maravillosa. Funcionan muy bien. Y la verdad que yo no tengo quejas ninguna. Me gustan muchísimo los dos. Relación calidad-precio. Estupenda. Sobre todo. Lo digo este. Porque es que. Muy económico. Así que nada. Contradme lo que queráis. Que ya sabéis que yo os leo. Os vuelvo a dar las gracias por haber pasado aquí otro ratito conmigo. Y os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal. Si todavía no lo habéis hecho. Os toquéis a la campanilla. Le deis a like. Y me dejéis abajo algún comentario. Aunque sea un corazoncito. Porque con eso pues me ayudáis muchísimo. A posicionarme en Youtube. A dar visibilidad a mis vídeos. Y que bueno pues que vaya. Pues eso que vaya. Alcanzando. Viéndome más gente. Y el canal pues puede ir creciendo poquito a poco. Como vamos creciendo. Y nada. Poder seguir continuando haciendo vídeos de este estilo. Que paséis muy feliz día. Y nos seguimos viendo. Bye bye.